Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, no olviden que si me mandan saludos, yo los saludo, ahora si, empezamos el video. Hace unos días subí un video de las 4 teorías que tenía sobre películas de videojuegos, pero lo que me di cuenta es que varios personajes de videojuegos han evolucionado con las películas, o sea, primero nace el personaje con su videojuego, y con su película ya cambio el personaje, es casi lo mismo que las caricaturas, así que como vieron en el titulo del video, les presento los 5 personajes de videojuegos que evolucionaron con sus películas, tráete tus papitas y tu bebida favorita, que aquí comienza el video. El quinto puesto no podía ser otro que Mario Bros, pues seguro conoces a Super Mario Bros, el plomero con bigote y mascota de Nintendo, fue el primer juego de Nintendo en crearse, y también es un juego que logró tener un gran éxito, y a raíz de eso tuvo su propia película. Lo malo es que los personajes que aparecen en el juego, no son los mismos que aparecen en el juego, ni siquiera se parecen poquito, afortunadamente Nintendo confirmó que traían de regreso una película de Mario Bros. El rey cerdo nuevo aparece en estos puestos, esta vez con el diseño de la película. Lo único que quiero decir es que solo hay un cambio con su nuevo modelo, y eso es sobre la barba, ya que en los juegos clásicos y en Angry Birds Tores, vemos que el rey cerdo es un completo gordo y estúpido, y su diseño era simple, era redondo, gordito, con su corona, y un poco estupendo. Y en la película vemos al rey cerdo sin su corona y con una barba, no tengo nada en contra de este diseño, solo lo quería incluir en este puesto porque tiene pocos cambios. Nuestro querido Pac-Man aparece con el modelo de Pixies. Lo incluí porque este personaje ya era pixeleado con su primer juego, logró tener gran popularidad, logró tener otros juegos, una serie animada, y sobre todo, una aparición en la película Pixies. Su diseño en esta película era en versión 3D, aún siendo pixeleado, más grande, más brilloso, y por último y el menos importante, es malvado. Creo que a ver al Pac-Man, se me antojó una pizza por su forma, déjenme la piro mientras pasemos al siguiente puesto. Sí, lo sé, sé que no se esperaban a Sonic en esta lista, pero ya que... Lo incluí porque cuando vimos el primer trailer de Sonic 1, cuando vimos ese horrible diseño con cara de extraterrestre deforme, todos lo empezamos a odiar y criticar, y eso provocó que la película se retrasara hasta el 2020, y crea un diseño más bonito y genial, aunque los ojos están de forma individual, pero eso no le quita el ocula Sonic, y lo mejor del caso es que la película tuvo un buen éxito que tendrá su secuela para el 2022. Ahora pasemos al cambio que fue mi favorito, y el que si se merece una medalla de oro y un trofeo, es nada más y nada menos que Silver Surfer, a no ese es hombre, Silver y el zoo, a no ese es el zoo y también hombre, el verdadero personaje es Silver de Angry Birds, prometo no volver a hacer bromas como esa, bueno Silver está aquí en mi puesto 1 porque su anterior diseño era diferente a más reciente, les recomiendo que jueguen Angry Birds 2, para que vean el primer diseño de Silver, y según esta información de Robbio, que nos dio leitero en su video de 15 curiosidades de Angry Birds 1 y 2, que por cierto estaré dejando el link del video para que vean las otras curiosidades, Robbio diseño de nuevo a Silver, para darle un aspecto más lindo, yo me imagino el anterior diseño de este personaje versión de la película diferente a este. Bueno eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video, si es así denle like al video, suscríbanse, y activen la campana de notificaciones, feliz navidad, adiós.